¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me pesó mucho ver a las niñas muy jóvenes con tremendas barrigas, con la expectativa de ser madres a la edad de 12, 15 años. Durante ese tiempo me di cuenta que sí puedo hacer algo y tomé la iniciativa de empezar a la fundación Mi Cuerpo MinCrop. ¿Cuántos mercos hay para prevenir inspecciones de transmisión sexual? ¿Hay condón? ¿Condón femenino? Sí, la abstinencia. Es una fundación sin ánimo de lucro, con base en Dinamarca, pero trabajamos tanto en Cali como en Popayán, que ambas ciudades quedan en el suroccidente colombiano. Con la fundación trabajamos educación sexual y reproductiva en los colegios más que todo públicos, donde se ha visto que faltan muchas iniciativas justamente en este tema, la educación sexual y reproductiva. La educación sexual en Colombia por lo general está llena de tabús y está llena de, la verdad, malinformaciones. Muchas veces los que dan, bueno, hay organizaciones que hacen educación sexual. El problema es que cobran los talleres, entonces en las zonas donde más necesitan esas iniciativas no llegan. Los profes en los que son encargados de la educación sexual, no digo que siempre, pero lo que sí se ve frecuentemente es que no toman el tiempo de averiguar bien la información, entonces se basan en mitos urbanos, se basan en lo que siempre les han contado. Yo me acuerdo que varias personas dicen como de, ay sí, yo lo hice y sin fondos, y cuando me protegí, pero me dijeron que si me tomó tal agua eso va a matar a no sé quién y que no sé qué y no sé qué. También hay otro mito que cuando la mujer es primeriza o está con un diferente chico, su cuerpo cambia, si tenía unas, por ejemplo, si tenía unas pompis bonitas, las pompis se caen, se ponen chiquitas, se le seque el cuerpo o se pone más gorda o empieza a comer más. Eso también hay otro mito que había escuchado. Sí, como el que dijo ahora el compañero, el de que antes de venirse a sacarlo o algo así, para no haber ningún problema de embarazo. A ver, vamos a hacer ejercicio. En los talleres estamos haciendo una dinámica muy participativa, muy activa, para que los estudiantes sacan mayor provecho de lo que hablamos allí. Entonces, es una combinación entre la profesora dictando la parte de la teoría y también unos ejercicios en grupo, siempre se van a hacer muchas preguntas a los estudiantes para que todo el tiempo se sienten como conectados con los que hablamos. Y pues la metodología también para nosotros es que es súper importante que no existen preguntas tontas, que puedan preguntar todo lo que se les ocurre y que todo queda en confianza entre nosotras y los estudiantes. O sea, es algo que muchas veces no se ven aquí. Yo no les voy a juzgar, sé que mis profesoras tampoco. Y eso es gran parte del trabajo que estamos haciendo. Me pareció muy interesante porque al igual que ella nunca había hecho un taller de educación sexual, aprendí muchas cosas nuevas, experimenté, conocí una gran maestra, las personas se integraron más. ¿Qué es lo que más me gustó del taller? Que era como libertad, o sea, libre expresión, podías preguntar lo que quisieras, si tenías alguna pregunta que para otras personas es incómoda, pues la puede hacer la profesora y aprender más de ella. Pues me parece mucho mejor la de la compañera que hacen acá los talleres porque explican como que más a fondo los riesgos que pueden haber, más a fondo las enfermedades que se pueden hacer para no tener ningún problema en ese sentido. A mí en lo personal me gustaron todos los temas, desde aprender sobre la enfermedad de transmisiones sexuales, hasta aprender de cómo cuidar mi cuerpo, de cómo utilizar anticonceptivos y toda la cosa. Y mi amiga. Pues a mí también, la verdad, me pareció muy interesante todos los temas, pero más que todo los métodos anticonceptivos porque había muchas dudas sobre ellos y nos enseñaron más bien sobre todo. Sí me gustó muchísimo y la parte que más me gustó fue cuando lo compartimos todos en grupo, cambiamos de forma pues para que cada quien supiera sobre cada enfermedad. Ya, mano, aquí coloquemos esta fase. Espera, esa es la primera. ¿Cuál? Esa, cámbiala. No, para mí no me parece. A ver, los jóvenes tienen derecho a vivir en una sociedad en la que las leyes les reconozcan como individuos independientes. Esto significa, por ejemplo, que puedan decidir sobre su sexualidad y cómo explorarla. ¿Por qué no te parece importante? ¿No les parece importante para nada? ¿Qué hacen? Nosotros como institución tenemos para este año 2018 aproximadamente 6.900 estudiantes. Estamos ubicados en el nororiente de la ciudad de Cali. Claro, nosotros tenemos de manera muy evidente una problemática bastante seria, bastante delicada en lo que tiene que ver con el manejo de la sexualidad responsable por parte de niñas, niños y adolescentes. De manera concreta, aquí adelantamos el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía. Sin embargo, existen unos factores a nivel comunitario y otros bien delicados a nivel de familia que no ayudan en el fortalecimiento de conductas que permitan a los estudiantes atender de una forma responsable, digamos, estos desafíos. Considero que hay que hacer bastante énfasis en eso, porque somos jóvenes. Yo sé que muchas niñas en mi salón tienen novio y sé que a veces no saben, tienen dudas. Entonces yo sé que ya es capaz de responder esas dudas y para dejarnos las cosas más claras. ¿Usted sabe qué? Pues me parece muy bien que ya esté viniendo a hacer esos talleres aquí en el colegio, porque así más estudiantes aprenden sobre la educación sexual y así no hay tanto estudiantes, tanto mujeres en embarazo y no corren ningún riesgo de sufrir una enfermedad. Y me parece muy bien que venga a dar esas clases a la fallera. Bueno, en el futuro queremos ampliar el trabajo de la fundación en varios sentidos. Primero, buscando más profesores para llegar a más colegios y de esa manera también a más estudiantes. También queremos ampliar para poder hacer más talleres con cada grupo. Nosotros trabajamos con grupos relativamente pequeños, o sea, entre unos 25 y 35 estudiantes por grupo. Y poder hacer más talleres, ellos pueden después del primer taller buscar más preguntas. Obviamente les van a surgir cosas que en el momento del taller de pronto no pensaron. Entonces poder ampliar tanto en temas, en tiempo con cada grupo es importante para darle continuidad al proyecto. Además, queremos también hacer llegar un material muy importante que es el libro de la vagina, que es un libro que da mucha información de manera básica, también con humor. Son médicas que han escrito en el libro y es muy fácil de leer. Entonces al poder llegar, al hacer llegar este libro, a los colegios también tienen ahí otra fuente de información en la que puedan confiar para resolver sus preguntas. Bueno, pues realmente nos aporta mucho porque los jóvenes no es que se aporten mucho, porque ahora más que todo nos importa la tecnología, pero pues no es mucho que la tecnología nos aporte. Entonces lo que me sorprendió fue que hubiera tantas enfermedades que pudiera ocurrir eso, por la falta de protección. Me parece muy importante tanto como aprender castellano y matemáticas, me parece que es una materia muy importante porque es algo que nos ayuda en la vida, que muchas personas no saben, que desde niños crece viendo su cuerpo y no saben ni siquiera cómo es ella. Y pues sí, es bastante importante ya que podemos así, digamos, conocer más sobre nosotros y los que debemos tener para nuestra vida sexual y lo más adelante y lo cotidiano. Entonces sí, es muy importante aprender eso como cualquier otra materia. El taller es importante y se tiene que hacer porque los jóvenes necesitan cuidarse de sí mismos y cuidar a las demás personas. El taller es importante porque muchos de los jóvenes no saben sobre la educación sexual. El taller se debería realizar en el colegio porque muy a menudo a muchas personas en la casa no le dan las indicaciones, entonces aquí no se pueden tener en el colegio. Yo creo que el taller es importante porque nos hace tomar conciencia y nos hace ser más responsables de la escuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!